Bueno, estamos con Jenny Daza, que es campeona nacional, múltiple campeona departamental también, y además tiene cuatro subcampeonatos mundiales. ¿Cómo se imagina el Santa Cruz del futuro en el deporte? Me imagino una Santa Cruz más masificada en el ámbito deportivo, creo que Santa Cruz es una de las ciudades con jugadores que tienen mayor ámbito internacional, entonces creo que estamos entrenando día a día para así ser los mejores, no solo de Bolivia, sino internacionalmente. Bueno, creo que la gobernación nos ayuda bastante en ese sentido del apoyo, pero nosotros necesitamos como jugadores y ya profesionales un tipo de apoyo más extenso, ya que los viajes internacionales para nosotros es muy costoso, más bien gracias a la gobernación tratamos de ir nosotros a ese tipo de torneos, pero pese a eso, siempre dando lo mejor en nosotros y representando bien a Santa Cruz y Bolivia. ¿Cómo te lo soñas a Santa Cruz en potencial internacional de aquí al futuro? Bueno, creo que los cruceños demostramos nuestra potencia en todos los nacionales, creo que no solo en nuestro deporte de racket, también en otras disciplinas mostramos el potencial que tenemos en Santa Cruz, y creo que eso es el motivo más grande que tenemos para seguir luchando y para tener mayores logros para Bolivia. En la seguridad, ¿cómo te lo imaginás a Santa Cruz? Creo que eso de a poco se puede luchar contra eso, creo que la seguridad para nosotros es muy importante, ya que podemos ir a entrenar tranquilos o llegar a casa tranquilos y no estar con las inseguridades que nos pueda pasar algo.